Caray, caray Maju, a mucha gente te nos has caído, de verdad, una reina Magaly Medina no se quedó callada y se refirió al reciente comunicado oficial que lanzó Maju Mantilla donde respalda totalmente a su esposo Gustavo Salcedo, luego de haber sido empayado ingresando al hotel Westing con una joven de nombre Mariana de la Vega A mucha gente te nos has caído, de verdad, una reina, alguien que ha tenido una corona en su cabeza a quien se le ve sumamente empoderada Creo que los red flag han estado allí, su actitud ha debido ser menos absolutista fueron las palabras de Magaly Recordemos que Maju lanzó un comunicado respaldando en todo a su esposo Gustavo Salcedo Quiero señalar que él ya hizo su descargo público y para nosotros es suficiente Ante esta situación, quiero expresar que tiene mi respaldo absoluto se lee en la publicación de Maju Mantilla Alguien me está ingriendo, está haciendo el trabajo por mí, lavando todos los platos como debe ser, muy bien Recordemos que Gustavo no pudo explicar los likes a mujeres con poca ropa o en bikini Además del chat a la chama Alexandra Méndez a quien le escribía para saber cómo estaba Bueno, esta vez no he venido solo, vine con alguien más Hola Aquí estamos en Pizarre Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de ¡Suscríbete, dale like y suscríbete, dale like y suscríbete, dale like y suscríbete!